Mucha atención a este informe especial. Ha muerto una persona en un accidente entre motocicleta y un vehículo. Esto en Tencoa, Santa Bárbara. Ángel David Muñoz, con ustedes. Se ha suscitado un accidente automobilístico a la altura de Tencoa, Santa Bárbara, en la carretera que de Tencoa conduce a Pito Solo, en el desvío hacia San Vicente Centenario. Una motocicleta color azul marca Yamaha ha colisionado con un vehículo Toyota color blanco, propiedad de la empresa Tabacalera de Honduras, donde lamentablemente ha muerto el conductor de la motocicleta de nombre Jesús Jersey Cortés Corea, de 20 años de edad. Lamentablemente, este joven de nombre Jesús Corea ha fallecido en el impacto, fue trasladado al Hospital Santa Bárbara Integrado, pero los médicos le han informado ya a sus familiares que ha muerto debido a este accidente automobilístico ocurrido en la carretera que de Pito Solo conduce hacia Santa Bárbara, en el sector de Tencoa, en el desvío hacia San Vicente Centenario. Hombre, honesto, vicios, nada, honesto para manejar o qué. Yo quiero que ahorita se pongan, porque dicen que fue una rastra, que lo investió, no sabemos nosotros nada y ustedes pueden ahorita. Aquí han participado dos vehículos, una motocicleta color azul y un vehículo propiedad de la Tabacalera Hondureña, un Toyota color blanco. Jesús Corea es el nombre de este joven de 20 años que ha perdido la vida, lamentablemente, en este accidente automobilístico hace unos momentos.